SONTAR Las mascaras Ascundir De un silencio tan frágil Nadie nos salvará Medio muerto, me pierdo en el desierto De arenas, penas y espejos de viento Muerto el anzuelo, renasco y muero Todo fue un sueño del que nunca pudimos despertar En un impulso transignal Preferimos morir Siempre antes que sanarte Confundir Así Es tiempo de soltar Es tiempo de soltar Es tiempo de soltar SONTAR SONTAR De confundirse así Y en un silencio tan frágil Nadie nos salvará Y en un silencio tan frágil 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 Y en un silencio tan frágil